Bienvenidos a un nuevo video, lo prometido es deuda y por eso les traigo hoy tres nombres de los cuales creo que Peñarol puede llegar a intentar negociar para suplantar la baja de Ignacio de la Quintana. Elegí estos tres nombres, por supuesto ustedes después en los comentarios me pueden poner si quieren que analice la situación de algún otro, ustedes déjenmelo saber todos los comentarios, pero elegí tres nombres de los cuales creo más adecuados para el momento de Peñarol y por características para que puedan suplantar o incluso mejorar el rendimiento que le estaba dando la Quintana a Peñarol. Vamos con el primero. El primero es Rodrigo Loli Piñeiro, un jugador que ya tuvo Peñarol, un jugador que se fue a Danubio, que estuvo cedido en varios equipos, en Rampla, en Boston River, que nunca pudo asentarse en Peñarol, tampoco fueron demasiadas las oportunidades que se les dio, pero era un futbolista que se le veían cosas diferentes y que se le veían cosas de extremo veloz, puntero, rápido, uno versus uno, picante, habilidoso, que nunca pudo demostrar en Peñarol. Tuvo un gran debut en un partido clásico de verano con la primera pelota que toca dando en una asistencia al Toro Fernández, no sé si lo recuerdan, pero después de hecho casi que no apareció en Peñarol. Tal es así que llega el momento en el que queda libre del Carbonero, de ahí lo ficha Danubio, en Danubio anda bien, juega muy bien en Danubio y eso le permite su primera salida al exterior, su salida al Nashville de Estados Unidos, la MLS. Ahí no juega, pasa un momento complicado, lo psicológico, mucha depresión, el jugador pudo salir adelante y la realidad es que se desvinculó de ese equipo y terminó fichando por la Unión Española, actualmente su equipo, en donde ha dado un rendimiento que hasta ahora es el mejor que ha mostrado en su carrera. Es un futbolista que ha madurado muchísimo de cabeza, que ha madurado mucho dentro de la cancha, que aporta mucho gol a Unión Española y que sobre todas las cosas no perdió esa picardía y esa velocidad y habilidad que tiene para jugar por la banda. Pero, claro, tiene el plus de haberle aportado gol. El tema ahora es la situación contra el futbolista, ¿no? El Loli Pinero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 con la Unión Española de Chile. Este es un contrato en el que más de una vez Peñarol ha intentado, antes de ir a negociar con el club, que el propio jugador se desvincule de la institución. Puede ser que Peñarol lo intente, puede ser, no sería la primera vez. Por eso creo que la primera intención de Peñarol, si va por el Loli Pinero, recordemos que estos son tres jugadores que sugiero yo, sería buscar que el jugador se desvincule. En el peor de los casos, un préstamo o si no, tal vez pensar en poner dinero. Después, la siguiente opción, un viejo conocido, un jugador que es un anhelo también de esta directiva y te diría que del hincha también, es el regreso de Brian Rodríguez, al menos para verlo jugar seis meses o un año en Peñarol a préstamo. Acá, yo creo que la incorporación de Brian Rodríguez, no veo otra posibilidad que no sea a préstamo. Recientemente la América de México pagó seis millones de euros hace no mucho por Brian Rodríguez para fichárselo a Los Ángeles Galaxy, a Los Ángeles Fútbol Club. Entonces, es imposible para Peñarol hacer una oferta económica para fichar e incorporar la ficha del jugador. Es imposible. Pero puede buscar un préstamo que le sirva a ambos equipos y que en definitiva termine relanzando la carrera de Brian Rodríguez, quien había arrancado bien en México, pero que ahora se está quedando. El futbolista lleva 18 partidos jugados en México con tres goles y aportando dos asistencias. La realidad es que no hay titular, juega, juega bastante, pero no se está reflejando sus rendimientos. Tal fue así que estuvo la preselección de la lista de Marcelo Rodríguez, pero quedó desafectado. La realidad es, ¿cómo lo veo? Lo veo como un préstamo. No veo otra posibilidad de que Peñarol pueda traerlo. Un préstamo en el cual se llega a un acuerdo con América de México en una negociación que sería larga y bastante complicada. El futbolista tiene contrato el 31 de diciembre de 2026. O sea, le quedan años de contrato. Es muy difícil que Peñarol pueda hacer un esfuerzo económico por la ficha del futbolista. Como digo, son millones, millones, millones. Y por más que Peñarol esté bien económicamente, no está en condiciones de hacer ese tipo de ofertas porque todo tiene un límite. La tercera opción, un jugador que me pidieron mucho. Acá dudé, acá dudé. El tema acá es que yo también tenía como opción a Diego Hernández, pero ante la salida casi inminente de Diego Hernández al fútbol brasileño, más precisamente al Botafogo, opté por buscar otra de las posibilidades que nos ha complicado la vida en el Campeonato Uruguayo y que no, hasta no hace mucho tiempo, nos hizo un gol en el Campeonato del Siglo. Estoy hablando de Thiago Palacios. El extremo y volante ofensivo de Montevideo City Torque es un futbolista de características interesantísimas, una riqueza técnica muy buena que complicó a Peñarol más de una vez y es uno de los futbolistas más técnicos del Campeonato Uruguayo. Tiene último pase, tiene velocidad, tiene pegada. Entonces, es un jugador distinto por el cual en su momento Torque pagó prácticamente casi nada por la incorporación de Thiago Palacios que fue surgido en Platense y que ahora está en Montevideo City Torque. Lo que pagó concretamente Torque son aproximadamente unos 300 mil dólares, o sea, casi nada. Creo que esta es una negociación la cual tiene un poquito de las dos opciones que decía al principio. Acá se puede dar tanto a préstamo como Peñarol intentándose un esfuerzo por la ficha del futbolista. Lo que pasa es que Torque está muy bien económicamente. Es un equipo que no tiene problemas económicamente y lo que buscan es negocio. Entonces, por lo tanto, van a buscar lo mejor posible. O sea, el mayor negocio económico lo van a buscar. ¿Por dónde le puede entrar Peñarol? Y bueno, Peñarol tiene competición internacional. Peñarol es un equipo grande. Tiene otra vidriera. Va a pelear campeonato. Por ese lado, pensando en que a Torque le interesa el negocio, ahí Peñarol puede ir y puede atacar esa estrategia. Va a tener que pagar. Obviamente va a tener que abonar un dinero importante para llevárselo. No creo que Torque se lo dé a préstamo. Pero puede Peñarol jugar con el tema de la vidriera, mostrarlo en Copa Sudamericana, mostrarlo a nivel internacional y en definitiva poder llegar en un tiempo a hacer un negocio importante que le deje un dinero a Peñarol y que haga negocio Torque. Peñarol y Torque ya hicieron negocios con Álvarez Wallace. Es un contacto que se está empezando a dar. Como siempre, los invito a comentar, a darle like si les gustó el video. Y sobre todas las cosas, a suscribirse. Cualquier comentario, cualquier cosa que quieran agregar con respecto a algún futbolista que quieran que analice o que vea el momento de él o las posibilidades que tiene de venir a Peñarol, tema contractual, etcétera. Un montón de cosas más. Ve, lo hacen saber en los comentarios. Chau. Peñarol, 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 Peñarol. Hoy sé el recuerdo que jamás olvido, un hombre querido que a mi corazón hace el latido por el que partida cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarol!